Continuamos con la cuarta jornada del juicio por el crimen de Fernando Páez Sosa. La audiencia que se está llevando a cabo en Dolores terminó esta jornada. Testigos que aportaron a lo que fue el momento en el cual fue el ataque, porque eran testigos presenciales de esos dos minutos, minuto y medio, como dicen algunos, que duró, que fue realmente poco, pero que terminó con la vida de Fernando. Seba, repasemos por favor lo que fue esta jornada, pero sobre todo lo más importante hasta ahora, ¿con qué nos quedamos de hoy? Dale, sí, porque es verdad, nosotros que estamos acá parece todo un mismo día, o lo que pasó hoy parece que pasó hace un mes, es muy intenso todo, no solo la cantidad de horas, imaginate para Graciela, para Silvino, que están, hoy también estuvieron, no quisieron hablar ahora la salida, los vimos cuando hablábamos con Burlando, lo que hay que aguantar, porque ellos están viendo no solo y soportando las horas y viendo a los rugbyers, sino también viendo el video, veo una y otra vez los cuatro videos que muestran cómo lo matan a su hijo. Yo voy viendo porque hoy uno de los más importantes entonces fue Tomás, ¿no? Antes hablamos de Tomás, este joven, hoy habló temprano, fue el primero, entonces en esta cuarta audiencia, que estaba de vacaciones, que estaba con un amigo, que, bueno, cuando, claro, es el que pone actitud de entrada, porque cuando ve que, bueno, ya él relata todo, ¿no? Ya sabemos, le da participación a varios de ellos, a Thompson, ve el ataque, ve adentro, adentro cuando vio ya tenía ganas de irse del boliche, cuando sale ve lo que termina pasando, entonces se quiere ir, pero en ese momento él se queda para ofrecer ayuda, auxilio, al grupo de amigos que se había quedado ahí, les ofrecía agua, les preguntaba qué había pasado, no sé, nos sorprendieron, nos atacaron, vinieron a buscarnos directamente, era la reacción de los chicos que estaban sangrando por la boca, la verdad que estaban, él, mirá, decía, casi al final le pegan dos patadas en la cabeza, que esto es lo más fuerte del relato de la agresión, con puntinazos, después lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos patadas cuando él ya estaba en el suelo, lo dice sobre Thompson, y ahí es cuando se van, ¿no? Y que se frenan en un techo, que ahí les llama la atención por qué se habían frenado, y después sí, se terminan yendo, me quedé por las dudas, por si algún policía me preguntaba qué había visto, ¿no? Si había visto algo, entonces él podía ayudar en esa primera denuncia, veía a los chicos golpeados, les ofrecía agua, les pregunté qué había pasado, no sabemos, nos vinieron a buscar, decían ellos, un día, claro, él, cansado, volvió de Villagésela a su casa, en Buenos Aires, interrumpió las vacaciones, estaba choqueado, se volvió a su casa, el lunes a la mañana agarró el bolso, se iba a entrenar, y antes de salir ve la tele y ve a dos personas llorando, esas dos personas llorando estaban llorando porque a su hijo lo habían matado, ¿a dónde en Villagésel? Eran los papás de Fernando Baez Sosa, ahí se enteraba él quién era la víctima, quién eran los papás, qué semejante caso se estaba ya publicando en los medios de comunicación, y ahí dice que volvió llorando a la casa, quería llamar a la fiscalía, él quería llamar a la fiscalía, mi mamá me decía que no, porque claro, no quería, o que no en ese momento, que espere, que se tranquilice. Sí, por miedo. Sí, los padres, sí. Y entonces cuando ella se fue a dormir, a la madrugada, este es un detalle también, ¿no? Esperó que la madre se vaya a dormir para él llamar tranquilo y sí, hacer la denuncia, y entonces, claro, hoy formó parte de una denuncia de un testigo clave. Y después vuelve al hecho Thompson. ¿Aproximadamente qué edad tiene? Es joven, yo no sé, 25, ponele 25 promedio. Y disculpame que insista con esto, Seba, pero realmente no lo pudimos ver. ¿Cómo era él en el momento en que declaraba? ¿Qué emociones presentabas? ¿Entrecortó en algún momento, miraba a los acusados, miraba a los padres de Fernando? Sí, él lo que sí tuvo después, yo si te parece en estos momentos, os voy a pasar, ojalá que se pueda hacer esto rápido mientras voy relatando una foto que estamos autorizados a publicar, que ellos, o tal vez ya la mostraron, de él abrazándose con Graciela. Ahí la ponemos, la tenemos. En un momento cuando termina la declaración. Bien, 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 perfecto. Y también se abraza con Silvino. Bueno, en plena declaración, él no, ten en cuenta que miran directamente al tribunal. No pueden mirar hacia los costados, tal vez hay un momento de pausa cuando ponen un video, cuando arreglan algo del sonido. Pero él fue declarando, fue declarando, y por supuesto quebrándose, cada tanto, no pudiendo avanzar, incluso cuando dijo el nombre Thompson. Esto de que el líder, ¿quién era el líder? Y cuando habla de Thompson, ahí se queda. Y es ahí donde él dice, bueno, primero, medio que llora. Y ahí es cuando dice, Thompson iba al frente, lo que hablábamos antes. Era el que pegaba, es el que parecía el número uno. El que va al frente es el que más se la banca. Por eso también la duda que yo me quería sacar bien físicamente cómo era, y me paré al lado y ahí comprobé que era deporte importante también. Y esto lo juntamos a lo que dijo el kiosquero, que también le tuvo miedo. Evidentemente en el grupo imponía, se imponía e imprimía mucha violencia en sus rivales de turno. ¿Rivales de turno por qué? Ya lo dijo Ventura, Pablo Ventura, aquel perejil, claro. Víctima de turno, en realidad, porque rivales es en una pelea, víctima porque es un ataque, como hoy destacaban todas las testigos. Y entonces en Zárate, en los boliches de Zárate, no uno particularmente decía Ventura, porque es chiquito el lugar, él decía, siempre nos encontrábamos. Y yo cada tanto veía que él esperaba a alguien para pelear, o él con sus amigos estaba peleando. Siempre eran mayoría. Esto lo dijo Ventura ayer, coincide. Como dijo recién burlando, y yo lo estoy viendo como periodista, todos... El que no dice una cosa dice la otra, pero todos en el mismo sentido. Y como que todos esos agujeritos que van en el medio de un bloque de testimonios, se van tapando y van llenando todo un bloque de testimonios que van en un mismo sentido. No hay uno contradictorio. No hay ningún testimonio que contradiga el que dijo ayer, o lo que vienen diciendo los amigos de Fernando desde el primer día. Déjame decirle a la gente que estamos viendo ahora, estamos en Cuadroplex, la foto justo debajo de mi imagen es la de Tomás Bidoni abrazándose con Graciela, con la mamá de Fernando, como decía recién Seba. Él fue... Ahora lo estamos viendo a pantalla completa. Él fue el que dijo, yo tengo que avisar a la Fiscalía que yo lo vi, que puedo aportar algo, y que esperó a que su mamá se durmiera para llamar y decir que él sabía algo. Y esto es también importante, ¿no? Como el hecho de haber escuchado a los padres, Seba, le movió una fibra a Tomás y decidió involucrarse. Que era lo correcto, por supuesto, pero también es entendible el miedo de los padres. De que tal vez quedara él enganchado en algo. Y Tomás abrazó a Tomás también, ¿eh? Claro, sí, obviamente, para un hijo, bueno, tenerlo en el medio de una situación así todavía tenía miedo hoy en la declaración. Tomás abrazó a Tomás, decía, porque también estaba Tomás, aquel amigo que estuvo con Fernando y que también fue testigo presencial y que declaró y fue el que le clavó la mirada a los imputados. Bueno, lo esperó afuera y lo abrazó también después de Graciela y de Silvino. Fue muy emotivo todo eso. A uno le llena de congoja, de esa sensación de querer largar todo esto. Hay que juntar todos estos datos, no el hecho de estar con la Virgo me anotando, sino que hay que saber procesar todo esto. En un momento un poco uno se involucra porque lo ves a los padres y también ves la otra parte. Es muy fuerte todo. Imaginate lo que deben sentir. No, ni hablar los padres, pero digo Tomás, que tranquilamente puede estar en su casa ahora, porque él puede seguir esto con información de la familia o viéndolo por tele, lo que decimos nosotros, pero están ahí en la sala, ni siquiera están afuera, están adentro en la sala. Hoy Virginia declaró, pegó la vuelta, cuarto intermedio, se fue y cuando arranca de nuevo la audiencia se sentó entre nosotros. Virginia, que era testigo y que acababa de explicar cómo le hizo RCP a la víctima. Sí, decía que era importante también la contundencia de algunos de los testimonios en términos también de la confianza que proyectaban a la hora de hablarlo. Y pienso en Virginia y lo dije varias veces porque a pesar de que es una chica muy joven, ella en ningún momento se dejó avasallar y en ningún momento dudó de lo que había hecho ni de cómo tenía que defenderse ante la duda sobre sus acciones. Porque, por supuesto, uno va a ayudar, Seba, trata de ayudar. Y después que en el momento les cuestionen la forma en la que ayudó, puede ser duro y puede ser duro para gente joven o que no tiene tanta experiencia. Ella lo marcó muy bien ahí. Sí, tal cual. Y uno piensa también en esto de la ayuda, como dice ella, en Chiqui Muñoz, el empleado de seguridad, el jefe de la seguridad, porque a muchos le caen a él. ¿Cómo no pudo ayudar? Teniendo en cuenta que no es Virginia, es el Chiqui Muñoz que trabaja de esto, de agarrar pibes que se están agarrando a trompada, de sacarlo de los pelos y todo eso. Bueno, a nosotros nos llegaban varios mensajes en las redes sociales y demás de gente de Villa Gesell que lo conocen al Chiqui Muñoz, que parece que es un pato vica el más querido de Villa Gesell. Fíjate, para lo que lo quieran los pibes, a un pato vica ya te habla de algo. Él mismo decía, yo estoy acostumbrado siempre, cuando saco a los pibes y así lo hice con Fernando, porque él fue uno de los que también intercedió cuando primero había que sacar a los amigos de Fernando, siempre les digo, chau, ahora andate, mañana podés volver, no vas a tener problema, pero hoy no podés, mañana venís de nuevo. Como que siempre trata de convencerlo por lo bueno. Y entonces te das cuenta que el llanto de Chiqui Muñoz, porque lloró y se abrazó con Graciela también, es real, no fue una actuación para que no digamos, bueno, pobre, cómo lloró, pero no le caigamos por qué no actuó. Hay un protocolo, él no pudo, él evidentemente no tenía miedo, no tiene que tener miedo, si no, no puede trabajar de esto, pero no pudo hacer más. Y además lo que estamos diciendo, y hoy lo descubrimos con los policías, fue todo muy rápido, realmente un minuto, un minuto y medio, justo en ese hueco, y él estaba confiado, ¿por qué? Porque los entregó en bandeja a la policía, que es lo que tiene que hacer a la fuerza pública, al Estado, y se va para adentro. Y en ese hueco la policía estaba, pero después se fueron a otro incidente. ¿Y quién va a ir si no es la policía? Si estaban tirando piedras y pegándole patadas a un auto. Y vuelve la policía, y ya los asesinos habían cometido el ataque. Es tan importante esa aclaración, porque muchos, me incluyo dentro de ese muchos, nos hemos preguntado qué pasaba que del lado humano de la seguridad del boliche no habían actuado, porque si bien es cierto que una vez que del boliche para afuera ya no es cuestión del personal de seguridad privado, del boliche, también es cierto que uno dice, pero como ser humano nos involucraron. No, claro, ellos lo dejaron afuera, vieron que había policía y ya está. Así que es importantísimo eso también para entender el rol de cada uno. Yo hoy me quedé con esto de que justo cuando se dio el de las piedras y todo eso, imagina Ando, no habrá sido alguien de los que quedaron involucrados en todo esto, el número 9, el número 10, que al final no estaban en la escena del hecho, y uno fue a tirar piedras, era pensar demasiado, pero también es mucha casualidad, como que liberaron la zona. No, en realidad, bueno, recién insistimos con eso, Burlando no recogió el guante y no se hizo cargo de ese punto, y dijo, no, y ahí coincido, ¿no? Por lo que estamos viendo en la mecánica del hecho. Si no era ahí, era después, cuando se iba a su hostel, y yo agrego, y si no, lo cruzaban en la playa o en el boliche al otro día y lo iban a reconocer. Porque además, fíjate que puntualmente, Negro DM y todo ese término absoluta, discriminación contra Fernando, ya lo habían identificado de una manera. Ya con ese insulto ya lo tenían identificado adentro del boliche. ¿Cómo le van a pegar a Thompson, que estaba agarrado? El guapo del equipo, el líder del grupo, lo estaban agarrando, pecho abierto, un pato vica, y Fernando le pegó una piña en el estómago. Porque esto también se dijo. Sí. Imaginate el orgullo de este pibe que venía pegándole a todo y que era uno de los líderes de la banda de los demoledores, que así se llamaban en el grupo de WhatsApp. Y entonces, claro, está bien, uno dice, Fernando, evidentemente para él él habrá roto los códigos, ¿no? De una agresión cuando está sin poder defenderse. Claro. Y él qué hizo. Si fue del otro lado con un amigo, él lo pegó de espalda. Y en el piso. Y en el piso. El código del uno a uno. Y lo atacó. Imaginamos todo esto. Imaginamos todo esto. Uno supone es lo que también siempre creyó la fiscalía, por eso lo estamos diciendo, burlando. Por eso la presentación de este homicidio, que el día de mañana va a tener una prisión perpetua, si el tribunal considera lo mismo que están considerando estas dos partes. Por supuesto que para Tomei todo esto es un silencio absoluto. El abogado de la defensa. Una cuestión estratégica. ¿Qué va a hablar? Si cualquier cosa que pueda decir del hecho en sí, obviamente puede jugar en su contra, no puede favorecerlo. Él está haciendo la jugada inteligente, tal vez la única que le queda por hacer, que es esperar que muevan las fichas, que se muevan las fichas y ver el primer hueco. De nulidad, entiendo en este caso. Por ejemplo, la identificación de los imputados por parte de los testigos. Porque ninguno pudo en ese momento, obviamente. Este es Máximo Thompson. No le pegue Thompson a este hombre porque ya lo mató. No, en ese momento no tenían esa pasividad ni no lo conocían, obviamente. La identificación que es Thompson se da a partir de, primero, que quedan involucrados como testigos, después los medios de comunicación, ven los videos, obviamente. ¿Y qué puede decir la defensa mañana? Nulidad. Está vicio de nulidad todo esto. ¿Cómo los identificó? No era Thompson, tal vez era violás. Y ese que dicen que es violás es Benichel. Era otro, sí. Puede ir cambiando todo, claro. Tomá agua, que ya volvemos. Tenemos que cumplir con una pausa. Gracias.